Un argentino que llegó a Panamá hace más de 20 años, primero como jugador, después pasó a ser técnico de la selección femenina de Panamá, llegando a momentos muy importantes. Y después de esto, con el pasar de los años, lleva ese aprendizaje ahora a los más pequeños, tiene una academia. Conversamos con Víctor Suárez en Fuera de Cancha, vamos a conocer un poco de su historia. Bueno, llego a Panamá en el 2002, procedente de Talleres de Córdoba, me trae Plaza Amador, en ese momento un preparador físico que tenía en Talleres de Córdoba, en categorías menores, logra contactarme y bueno, hacemos oficial el viaje a Panamá en ese año. Cuando llega, llega la NAPROF, ¿hay algo que lo impacta en ese momento cuando llega del fútbol que teníamos en Panamá? En realidad no tenía mucho conocimiento, conocíamos mucho más lo que era la parte del canal, empecé a conocer la estructura del fútbol panameño en ese momento. Y bueno, realmente me llamaba un poquito la intención el tema de saber que se jugaba en cancha de béisbol. Entonces, en ese momento tuve al poco tiempo una imagen grabada en mi mente que estábamos jugando en Beraguas y me tiraron una pelota larga a la espalda y yo mirándole al balón y cuando miro el balón retrocedo y bueno, me perdí en el lanzamiento. Así que allá fui y bueno, esa fue una anécdota en ese momento de NAPROF y ahora que linda, linda, linda porque no conocía la forma, no conocía las canchas y bueno, de a poquito fui interesándome en lo que eran los clubes en ese momento. Lo menciona en ese momento un fútbol muy físico, ¿qué tanto ha cambiado? Hablando de la perspectiva del jugador, ¿qué tanto ha cambiado el fútbol en estos años casi 20? Bueno, se ha visto una mejora, hay más un ordenamiento táctico, no hay tantos jugadores desequilibrantes como en ese momento, antes había muchos jugadores que tal vez tácticamente no estábamos bien organizados, pero tenía jugadores individuales técnicamente que hacían gran diferencia y eso te ayudaba a ganar campeonatos. Ahora se ven unos equipos más compactos y lógicamente que los técnicos que han venido actualmente o en los últimos años a Panamá ha ayudado a ese crecimiento y ha visto un mayor desenvolvimiento que creo que también hay muchos más jugadores jugando en el extranjero, ¿no? Estamos presente en este momento en lo que es la academia del profesor Víctor Suárez, en ese momento cuando era jugador, ¿y qué momento le pasa por la mente que usted quería ser también entrenador, que quería dedicarse a los pequeños? Bueno, al principio, bueno, como digo la verdad como es, no había muchos salarios aquí en Panamá, había que ver cómo hacer para sustentarse, entonces empecé a trabajar en academias o en escuelitas de fútbol y luego de eso cuando fui viendo lo que era el sistema, cómo se organizaba, empecé a estudiar, empecé a meterme en lo que era dirección técnica y bueno, como uno siempre quiere dejar un legado y quiere darle continuidad a lo que hace, en el 2008 abrí mi academia en Costa del Este, con una pequeña barriada que era Palmeras del Este y bueno, ahí fue como que incursionamos en todo esto, ¿no? Y ahora lo que ven acá atrás. Por aquí en fuera de cancha pasó Carla Riley y me decía Carla, el profesor Suárez mantiene contacto con nosotras y él en algún momento nos dijo, ustedes me van a echar un cuento más adelante cuando empiecen a salir en el extranjero, ¿eso se conversaba? Sí, porque lo que buscábamos nosotros y con ellas también resaltar el fútbol femenino, si te pones a sacar cuentas y números de las 23 jugadoras que nosotros llevamos a ese momento al premundial, prácticamente 18 jugadoras han estado jugando afuera o han pasado o han viajado, han tenido sus altas y bajas y ha sido muy importante y eso es lo que nosotros buscábamos a ellas, las charlas que teníamos, las conversaciones y sabíamos que tenían el talento y el potencial para poder hacerlo y debido a eso, bueno, se están viendo los resultados ahora, ¿no? Arrancó la eliminatoria para ellas rumbo al Mundial, ¿qué piensas de este proceso? Hay muchas que repiten, el proceso de rumbo a Francia era bastante joven, ¿cómo ves este equipo que se han integrado nuevas? Mucha experiencia, ya todas han agarrado mucha... Con poquedad. Y con poquedad, exacto, sí, porque la idea de eso era que cada jugador aproximadamente tuviera entre 30 y 35 partidos internacionales en ese momento, que es lo que tienen ahora, pero ya tienen un nivel mucho más avanzado, ¿por qué? Porque esos 30, 40 partidos eran con selección, pero sumándole a los partidos internacionales a ellas, con sus clubes en Europa, en Costa Rica, en Argentina, creo que es un margen mucho más favorable para el fútbol y tienen mucha más experiencia ellas y veo con altas posibilidades de clasificar a un Mundial, Panamá tiene con qué lo puede hacer, va a ser difícil, va a ser difícil, va a ser duro, porque una vez que pasas a las dos zonas de grupo, tenés a Estados Unidos y tienes a Canadá, y luego en fase de grupo vas a tener a México, a Costa Rica, a Jamaica, que también tienen un excelente equipo, pero bueno, es cuestión de jugarlo, es cuestión de que las chicas se adapten, entiendan lo que es el fútbol y crean en ellas mismas, porque al final y a cabo nosotros como entrenadores pasamos, pero al final las jugadoras siempre son las que quedan y ese es el valor que hay que resaltar de ellas. Entre las anécdotas de Víctor Suárez, en algún momento es dirigido por Gareca en Talleres, cuéntanos de esa experiencia. La verdad que eso fue cuando yo regreso después de haber sido dirigido por Pekeman en el Sub-20, en el 98, luego fuimos a una pretemporada con Gareca, que estuvo en todo momento con nosotros, de categorías menores, y eso nos ayuda a mí personalmente a crecer, la verdad que Ricardo es un técnico, una persona espectacular, más allá de técnico, es una persona que te conversa mucho, te habla, te dice lo que busca para el equipo, para todos, y eso es sumamente importante para uno. Entonces me dijo, en un momento te vas a quedar y depende tú lo que quieras hacer y hasta donde quieras llegar, y creo que esa es parte fundamental de los mensajes que a uno le dejan los entrenadores para poder seguir creciendo y poder desarrollarlo. ¿Y de Pekeman, cuando recibió el llamado en la Sub-20 también? No lo creía, no lo creía, la verdad que digo, fuimos simplemente, como se dice en la palabra, no nos sabíamos que íbamos a un amistoso con el club, con talleres, y jugamos contra institutos, en la cancha de institutos, y fue Pekeman con Hugo Tocali al partido, pero nos llaman después de finalizar el entrenamiento, la práctica de fútbol, y me dicen, bueno, han sido convocados al proceso de selección Sub-20, en la grada estuvo, cuando nos dijeron quiénes éramos y que nos habían dicho que en la grada había estado los entrenadores, nosotros realmente, yo personalmente no lo sabía, no lo creía, porque en ese momento uno en Argentina quiere jugar, quiere tratar de llegar a primera división, y lo que menos hace es mirar que lo que tienes alrededor, sino que estás enfocado en un punto, hacia donde quieres ir, y bueno, y llegar al profesional, ¿no? A pesar de que somos muchos argentinos los que tratamos, y son muy pocos los que llegan también. Mencionabas lo de un legado al inicio de la entrevista, pero quiero dejarlo para el final, para despedirnos precisamente con eso, ¿cuál es el legado que quiere dejar Víctor Suárez en Panamá? ¿Por qué? ¿Es donde se encuentra en estos momentos? Dejar raíces, dejar un fútbol profesional, dejar una buena formación, que niños de nuestra academia trabajen, se esfuercen, donde esté, tratar de hacer lo mejor posible para que el fútbol, tanto femenino, masculino, o fútbol formativo, siga creciendo, siga desarrollando, y que por lo menos se vea muy bien en lo que uno hace y en lo que uno representa.